...por mis propios pensamientos. Estoy sofocado en deseo. Necesito salvarme de mí mismo. Tiempo, espacio, dolor y lágrimas no son suficientes. Amor, luz, fe y palabras no son suficientes. Llévame donde mi risa encuentre un lugar en estas silenciosas lágrimas. Esta fiebre que siento es por ti. Mi cuerpo ardiendo susurra tu nombre. Ahora has de estar dormido. No puedo esperar, solo quiero decirte hola. Coreografía, Alejandro Arellano López. Grupo, Vértigo. Intérpretes, Alejandro Arellano, Benjamín Lozano, Jorge Motel, Mariana Murguía y Natalí Peña. Música, Kylie Minogue. Edición musical y diseño de vestuario, Alejandro Arellano. Realización de vestuario, Rosy Miranda y Mariana Murguía. Diseño de iluminación, Daniel Molina. Cámara, Jesús Rivera y Nabila Nubes. Edición de video, Alia Félix. Fotografía, Ángeles Durán. Agradecimiento por el espacio de ensayos, César Sánchez. Agradecimiento por el espacio de ensayos, César Sánchez. Agradecimiento por el espacio de ensayos, César Sánchez. En el centro de ensayos, César Sánchez. En el centro de ensayos, César Sánchez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.